Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que eso es mi destino Que las copas que tomo brindo por tu querer A veces yo presiento que algún día tú viajes Que algún día tú me dejes herido el corazón Pero quiero que sepas que eres tú mi vida Y que este es mi destino, el maldito licor Mi última farranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero Pensar no más en ti Mi última farranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Pensar no más en ti Pensar no más en ti Adiós amigos Me voy de esta tierra Tal vez ya no vuelva Llevo el pecho sangrado y herido Por una traición Esa ingrata juró que me amaba Y todo era mentira Poco a poco le fui dando todo Mi fiel corazón ¿Qué voy a hacer? Que ni el vino puede ahogar mis penas Solo la muerte podrá Arrancar este inmenso dolor Yo no quiero que sepan mis padres Menos mis amigos Que en el pecho yo llevo clavado Este inmenso dolor Solo quiero olvidar los momentos Que pase a su lado Y que Dios Y que Dios a pesar de lo que hizo Le dé su perdón ¿Qué voy a hacer? Que ni el vino puede ahogar mis penas Solo la muerte podrá Arrancar este inmenso dolor Doctor No quiero que sepan mis penas Como sepan mis penas Pero no quiero que sepan a mi amor Mi vicio de amor eres tú En ti lo encuentro todo Cariño, ternura y calor Y esos besos que me hacen tan feliz Tú llenas de alegría mi corazón Mi alma vive llena de ilusiones Alimentas mi sed de amor Que siempre siento por ti Yo jamás he sentido ni sentiré El cansancio de amarte a ti Porque mis sueños te extrañan Al no verte junto a mí Nunca me dejes mi cielo Deseo tenerte conmigo Eres parte de mi existencia Porque mi vicio de amor eres tú Yo jamás he sentido ni sentiré El cansancio de amarte a ti Porque mis sueños te extrañan Al no verte junto a mí Al no verte junto a mí Vuela hacia allá La gracia da colombina Lleva esta tarta A mi amada se la entrega Toma esta cándida flor En el pecho se la pones Le dices que la espero Que ya me quiero casar Dile que mucho la quiero Que no me vaya a olvidar Dile que me desespero Y a veces me hace llorar Agraciada colombina No te vayas a tardar Dile esa mujer divina Que quiero su voluntad Dile que mucho la quiero Que no me vaya a olvidar Dile que me desespero Y a veces me hace llorar Agraciada colombina No te vayas a tardar Dile esa mujer divina Que quiero su voluntad No te vayas a tardar No te vayas a tardar No quiero y tanto extraño que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar, si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque siempre de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Cruzaron el río Bravo y Acacia al anochecer. Con bastante carga blanca que tenían que vender. Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad. Y se fueron derechito a la calle en Navidad. En una casa de piedra entraron José y Ramón. Y en el carro se quedó esperando a los Simón. Dos mil ochocientos pesos le entregó a Nicanor. Y le entregaron la carga el socio de lo mejor. Apenas y van llegando a la calle Veracruz. En la calle Veracruz. Cuando le cerró el camino un carro negro y sin luz. No haga ningún movimiento si no se quieren morir. Y entreguenos el dinero que acaban de recibir. Varios tiros de pistolas y unos gritos de dolor. Se dejaron escuchar esa noche de terror. Dos muertos y tres heridos la ambulancia levantó. No se vuelven ninas al año niAC. Veo el rollo de billetes de allí desapareció. Ahora, según se dice, ya ven la gente cómo es. Que el dinero completito volvió a su dueño otra vez Despedida se la dieron pero ya se me olvidó Dejen los negocios huevos ya ven lo que sucedió En Reino Sátamaulipas los hombres son decididos Por eso le recordamos cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas a un federal de camino Era de verdad muy hombre al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme y a la escuadra que él cargaba En las cachas tenía su nombre Javier Peña se llamaba Javier Sudáver cumplía cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía la tristeza recordarlo Que me toque en el grupo la migra El corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana Por cierto ahora martes trece Ponte el chaleco de malla Javier le decía al jefe Más de pronto son una metralla Y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero norte Javier Sudáver cumplía Javier Sudáver cumplía cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía la tristeza recordarlo Que me toque en el grupo la migra El corrido de Gerardo ¡Javier! El 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue un día bonito de luna En que la becha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Y Ciro Pérez decía Muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cria de correlones Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubieran hablado Claro Otro callo Les cantará Y Ciro Pérez decía Déjalo ya Déjalo ya por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios no digo más Y Ciro Pérez decía Y Ciro Pérez decía Para el sur Para el norte Callo Jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz Vuela, 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 palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los Pérez Que aquí terminó su vida Voy a cantar un corrido Sin agraveo y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su mamá se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde Para qué cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los saludaron Porque era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayo en las redes Cayo en las redes De León A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque mataron a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Era un gallito de trapa Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Lo que se llamaba Por el rago y sus riberas, cuánto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas, como hay hombres de delito Unos trafican la hierba y otros el polvo maldito Voy a contarles un caso, que en la historia va a quedar A un traficante famoso, lo acaban de asesinar Lo mató su propio hijo, sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo, pagó todo su delito El gobierno americano, mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo, los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso Y le marcaron el alto, pero rendirse no quiso Y alcanzó a matar a cuatro, pero al conocer a su hijo Puso las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo, también lo reconoció De rodillas y llorando, perdóname le grito ¿Qué quieres que te perdone, antes de morir le grito? Anda a decir a la corte, que tú no tienes delito El culpable de este crimen, ha sido el polvo maldito El culpable de este crimen, ha sido el polvo maldito Culiacán, capitán sinaloense Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tanta masacre Cuántos hombres, cuantos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de Lampa Otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos, otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo el luto y familias llorando Tierra blanca se encuentra muy triste Y en sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Se acabaron familias enteras Cientos de hombres, cientos de hombres Cientos de hombres la vida perdieron Es muy triste de veras la historia Otros tantos desaparecieron No se sabe si existen con vida O tal vez en la quema murieron Tierra blanca se encuentra muy triste Y en sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas No transitan los carros de mañana No transitan los carros de mañana De madrugada se oía el canto de los gallos Iban a hacer sus jornadas a lomo de sus caballos La fiesta se celebraba en el rancho del Pistayo Su padre les dio un consejo cuando a partir se atristaban Y den muy bien el pellejo porque la vida se acaba En las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal pa' que se sienta feliz Que ahorita nomás llegando nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron la muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Diez correntores surgieron Rondando tras los patales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes cuando les acosa el miedo Un viejito solitario sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos como toda su fortuna Va al pandeón de vez en cuando A visitar las tres tumbas A visitar las tres tumbas Son pasiones Son pasiones Si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El orgullo se vuelve a dar ¿Por qué no habías venido Hermosísima prenda amada No había venido a vivir Por infame todo mi amor Por infame todo mi amor Ahí te detienes En el árbol de la hermosura Ahí te detienes En el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido ¿Por qué no habías venido Hermosísima prenda amada No había venido a vivir Por infame todo mi amor Por infame todo mi amor ¡Suscríbete al canal! Pero el árbol que la hermosura Ahí te refieres El árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido, hermosa encima criatura? No había venido mi bien Con infame, con mi amor Ya no llores, corazón No seas cobarde Ay, que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores, corazón Ella es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la de perder Yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo navegar Tengo cuidado Y sabía No respaldes Más no seas tonta No te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma enseñaste En el vaso tú pusiste El vereno Aquel vereno Que para mí preparaste Es mi niño Y yo te alejo Y yo te alejo Mi retrato Pero en ti eres El cariño Que te di Cuando crezca Le platicas Le platicas Le platicas De su padre Más no me digas Que me traicionaste a mí En mi tumba Por la cruz Que yo te diga Y que sea negra No la quiero de color Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer traidora Ahí te dejo Y perdón Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Te dejo Me Al calor de las copas de vino, me sentí valiente y te vine a buscar. Y al llegar a tu casa y no hallarte, me volví cobarde, me puse a llorar. Comprendí que me estás engañando, que te andas paseando con otro querer. Y aunque tuve deseos de matarte, volví a perdonarte, mi amor te entregué. Y a pesar de tu engaño, te adoro, y a pesar de mi anto has de ser. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. No comprendo cómo es el destino. No entiendo la vida, ni entiendo el amor. Y hoy que sé que tu amor no es sincero, queriendo olvidarte, me agobia el rigor. Y hoy que sé que tu amor no es sincero, queriendo olvidarte, me agobia el rigor. Y a pesar de tu engaño, te adoro, y a pesar de mi anto has de ser. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Y a pesar de que no soy tan borracho, yo sigo tomando por esa mujer. Pero triunfa el amor si se encuentra otra vida. De tu amor me olvidé porque tú te arrastrabas. Y el final que esperé poco a poco llegaba. Sin embargo lloré mientras tú te burlabas. Hoy todo es al revés, con el otro lo para. Pobre de ti, pobre de ti. ¿Cuántas veces vendrás y a mis pies llorarás? Es que todo se olvida. Pero es mejor, no vuelvas ya. De tu amor me olvidé y a otro amor encontré. Y me quie y me mima. Sin embargo lloré mientras tú te burlabas. Hoy todo es al revés, con el otro lo para. ¡Gracias! Ayer visité a un amigo que se encuentra en la prisión. Y al verlo sentí tristeza, me dolió hasta el corazón. Sentí lastimado verlo, esa es la pura verdad. Con sus ojos muy llorosos, ansiando la libertad. Él escogió ese camino por desgracia al contrabando. Y ahora él en esa celda sus penas está pagando. Me dijo casi llorando, qué terrible sufrimiento. Mi esposa me ha abandonado, llevándose hasta mi circo. Cuando yo era un hombre libre, tenía dinero y amigos. Y ahora aquí me encuentro solo, pagando yo mi castigo. Yo no sé cuántos años me tengan aquí en prisión. O tal vez en cualquier rato me saquen para el panteón. El contrabando es negocio que se hace por ambición. Y al final si no te matan, te ponen en la prisión. Por eso yo a mis amigos siempre se ha aconsejado. Vale más ser pobre honrado, que muerto estaré encerrado. No te matan, te ponen encerrado. No te matan, te ponen encerrado. No te matan. Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida, ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das aborrezos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Lo que quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy a mi vida Te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las curas cantinas Gritando tu nombre y tomando el coro Es todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das aborrezos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy a mi vida Y te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Pero bueno, yo te combo Y te doy lo que más quieras Así Gracias por ver el video. Palomas tiendan volando, les pagaré la salvincia. Tan solo por que me traigan de mis amores noticias. Te lo he dicho, que no vengas a la casa. Se va a llorar. Las veras que ni yo me quites. No me haces. Vengas a la casa. 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 Sin esperanza y sin nada Y ahora no me hiciste esperar Y recordando a mi madre Cárcel me guarda la cara Finca de cuatro paredes ¿Dónde encierran a los hombres? Por las ingratas mujeres ¿Dónde encierran a los hombres? ¿Dónde encierran a los hombres? ¿Pa' qué me sirve la vida Si ya no te tengo a ti ¿Pa' qué me sirve la vida Si al cabo ya te perdí? Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero si estoy sin ti? ¿Pa' qué me sirve la vida Si ya no te tengo a ti? ¿Pa' qué me sirve la vida Si al cabo ya te perdí? Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido ¡Oye! Hoy que vivo sin ti Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero si estoy sin ti? Este albúr ya lo perdí Por no saber balancear ¿Quién me lo mandaría a mí Con los barajas de tu lugar? En el juego de algún Le fui a dos y mi muerte Mi suerte sea la mala O el mundo andará al revés ¿Qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me tiran así? Contentos para vos y azar Y enojados para mí Si por qué me ven solito Piensan que no se va Ya no soy como el guise chico Creciendo y echándolo Ya me voy Ya me despido Ya me voy A retirar Ahí les dejo el gallo Que lo acaben de matar Ya me despido Ya me despido Con sentir Viento y dolor Esta canción Esta canción Que es cantor Es el nuevo Aleluya Aleluya Busca otro amor Que te quiera Que te quiera Y no te encuentres Y no te encuentres Un borracho Como yo Un vie borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte Pídele adiós Que te cases con un rico Y no te encuentres Y no te encuentres Un borracho Como yo Pídele adiós Pídele adiós Que te cases con un rico Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele adiós Pídele adiós Que te toque Buena suerte Y no te encuentres Un borracho Como yo Pídele adiós Pídele adiós Pídele adiós Pídele adiós Esta noche Esta noche Nunca me olvido Porque en esta noche Yo siento coraje y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje y siento cariño de ti para mí Esta noche es mi noche de amores y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo o doy un motivo para no volver Esta noche nunca lloré a buscarte, esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje y siento cariño de ti para mí ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!